Y recordando éxitos, T.I.R. Records y H. Producciones Presentando nuestro volumen 3, Los Reales con Sabor, Cumbia Mami Dicen que la bebida es medicina para olvidar, Por eso bebo tanta cerveza Quieren regarlas a morir, Para poderte olvidar, Por eso bebo tanta cerveza Ya no quiero tu cariño, Ya no quiero tu amor, Solo quiero que me brindes Otro vaso de cerveza, Ya no quiero tu cariño, Ya no quiero tu amor, Solo quiero que me brindes Otro vaso de cerveza, Baila no, Góza no, ¡Qué rico! Escucha esto mi amor, Para que me recuerdes, Siempre mujer Dicen que la bebida es medicina para olvidar, Por eso bebo tanta cerveza Quieren regarlas a morir, Para poderte olvidar, Por eso bebo tanta cerveza Y para mi gente bonita, Ya no quiero tu cariño, Ya no quiero tu amor, Ya no quiero tu amor, Solo quiero que me brindes Otro vaso de cerveza, Ya no quiero tu cariño, Ya no quiero tu amor, Solo quiero que me brindes Otro vaso de cerveza, Ya no quiero tu amor, Solo quiero que me brindes Otro vaso de cerveza, Y para mi gente linda de Ibamura, La gente de Urquiquí, Un abrazo X3 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 X4 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 X7